Música Pues bueno, segundo capítulo de la serie de Pokémon Rojo Fuego Hablándolo, el primer capítulo es cierto que no tuvo mucho apoyo, pero bueno En comparación con las visitas tampoco puedo exigir mucho, ¿no? Así que si este video tiene más visitas, y de verdad os recomiendo a YouTube el video Y queréis que siga con la serie, dejad el botón de like y suscribiros Y pese a que no haya habido apoyo, yo me gustó mucho grabar el primer capítulo Y aquí estoy grabando, seguro, así que os recuerdo el equipo con Pokémon que teníamos Bueno, tenéis a la derecha puesto en el banner, ahí lo tenéis Tenemos a Nemon, tenemos a Chocas, que es un Wailord Y tenemos a Rabokemon, que es un Ninetale Fijaos, lo tenemos por aquí Espérate, ¿qué ha pasado? Vale, vale, espérate Es que no me he acostumbrado a este Game Boy and Bad Simulator Vale, Pokémon, fijaos Tenemos a Chocas, tenemos a Nemon, que hay que dar al centro Pokémon Y a Rabokemon Bueno, hoy vamos a empezar el capítulo con una caza Porque tenemos que ir al Bosque Verde Es otra ruta diferente, así que se comienza el capítulo con caza Pero antes de irnos ninguno vamos a curar a los Pokémon Y ya seguimos con la siguiente ruta Así que lo dicho, vamos a seguir avanzando en el Pokémon Rejo Fuego El objetivo, recuerda, que es pasarse el juego Y a ver cómo lo hacemos en el capítulo de hoy, ¿no? Venga, vamos al centro Pokémon Y nos volvemos para el Bosque Verde Donde tenemos una captura de Pokémon Tenemos una Recordad que es una por ruta Venga El tercero Pokémon Nosotros curamos a los Pokémon debilitados ¿Quieres que descubra los Pokémon? Por supuesto, ocúpate Venga Y recordad que hasta que no nos paseamos el primer gimnasio Los Pokémon no mueren, ¿eh? Recordadlo No mueren Gracias por esperar Misión cumplida Somos especialistas en devolver la forma a los Pokémon Gracias, señora Que sí, que gracias, que gracias, que gracias Y vamos a coger Quiero poner un momento de una cosa Para... Quiero evolucionar a Ninetales Me hace ilusión a la Pokémon Y lo voy a poner Vamos a cambiarlo aquí por Wailord Perfecto, venga ¿Para qué lo pongo esto así? Para por si tenemos que atrapar algún Pokémon Para no debilitar al Pokémon que vayamos a atrapar Venga Venga, va Se viene captura Se viene captura Vámonos para el Bosque Verde Para llegar a la siguiente ciudad después del Bosque Verde Que creo que es el primer gimnasio No recuerdo el nombre de la ciudad Pero bueno, venga Ruta 2 Recordad que atrapamos ya un Pokémon en esta ruta Atrapamos a... ¿A quién fue, tío? ¿A quién atrapamos, tío? A... A Ninetales, es verdad A Ninetales Y ojito que entramos ya en la ruta hacia el Bosque Verde Vale Vamos de chill Charlando con todo el mundo que hay regalitos Venga Puede que Ratata sea pequeño Pero su mordisco es muy potente ¿Tienes alguno? Un Ratata no tengo, la verdad Yo Ratatas la verdad que no tengo Y espero no tener Yo no quiero... Es para el momento de la cosa Yo no quiero que me salga ningún Ratata No quiero Ratatas, señoras No quiero Ratatas ¿Piensas ir al Bosque Verde? Ten cuidado Es un auténtico Esperad que he comprado una cosita Es un auténtico laberinto Pues esperamos no perder No, venga Bosque Verde Bosque Verde Green Forest Vine aquí con unos amigos Van en busca de combates Pokémon O sea, que son los primeros combatistas, ¿no? Pistas entrenador Debilidad a los Pokémon Antes de intentar capturarlos Si están fuertes podrían escapar ¿Por qué lado era esto? Que no me acuerdo Bueno, si yo no he jugado nunca Vale, tenemos captura, ¿eh? Tenemos captura de Pokémon Vamos a ver si lo capturamos Izquierda, derecha Arriba, vamos para arriba Venga Captura, ¿eh? Vamos, por favor, uno bueno Uno bueno Uno bueno Uno bueno Tangela Otro de agua Ostras, pero es buen Pokémon, ¿eh? Vale, voy a usar a Ninetales Porque me lo puede matar perfectamente A Ninetales Lo que pasa Que al no morir los Pokémon ahora Me la juego con Ninetales Venga Venga, a Ninetales Vamos Tipo fuego, tipo fuego Tipo normal Venga, sí Un antojo, venga Un antojito Me nos viene bien Vamos, ¿eh, Tangela? Vale, me ha usado Me está usando ataque planta Me ha usado ataque planta, tío Vale, ahora sí le hacemos algo más de daño Con... Adaptación, ¿qué es? Se convirtió en paralizador Ah No sé qué adaptación, ¿eh? Vale, tenemos a Tangela paralizada Eso debería ayudarnos Vale, vale No nos ataca Bien Bien, bien, bien Vamos Es que las de fuego no le van a hacer daño, tío Que Tangela es Pokémon tipo agua, creo Venga, va Un antojo Vale Algo más de daño Venga, no te mueves No se mueve Narrabokemon Ah, que tiene la función de fuego Narrabokemon Está roto, ¿eh? Venga, va Otro antojito Vamos Vamos Vale, vale, vale Bien, 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 bien Seguimos Seguimos para tener a... Vale, ¿qué nombre le podemos... Si lo capturamos ¿Qué nombre le podemos poner a Tangela, tío? Vale Lo voy a tratar de atrapar ya, eh Que si no lo voy a matar No se puede mover Nada, lo de la paralicia ha sido el golpe definitivo, eh Proplayer de Pokémon Venga Vale Pokéball Usamos Venga, usamos Venga Va, 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 va Va, va, va Vamos No No, me voy a dar otro golpe ¿Qué es eso? ¿Qué es el poladragón? Me baja la velocidad, ¿no? Vale No, tío Voy a usar... Es que no me quedan Pokémon, tío No me queda otra Que dan otra Otra hostia, tío No me queda Otro antojo, tío No me queda otra Otro antojito Vale, bien Vale, bien Vale, bien Vale Y yo uso el otro más, eh Que como le doy un golpe No me la juego, venga Estamos aquí para jugarnos ¿La o no? Venga Vamos, por favor Bien Bien, 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 bien Ahora sí deberíamos atraparlo Paralizado Con muy poca vida Deberíamos atraparlo Deberíamos atraparlo bien, ¿no? Deberíamos tener a Tangela Ya asegurada en el equipo Yo creo Vamos ¡Bien! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Tangela, 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 Tangela La cinta es de este tipo Algo que tiene a modo Del culo de Danzu Identidad Es una maza que todo lo enreda Me gusta ¿Quieres ponerle un mote a Tangela? Yo sí, obviamente A ver, ¿qué nombre le podemos poner, tío? Es un pulpo Es un tentaculoso Octopus puede estar guay de mote Yo creo Un Octopus puede Un Octopus de mote Oye, yo creo que puede Caer, la verdad Octopus, venga Octopus Octopus Octopus, venga Me gusta Me gusta Octopus, venga Espérate Me hace una cosa Me voy a volver a centro Pokémon Para curar a Tangela Para curar a Ninetales Para curar a Octopus Y a Rabokemon Me voy a volver Y ahora seguimos explorando El bosque verde Recordad que ya no podemos capturar Ningún Pokémon más En el bosque verde Que hemos capturado a Tangela Vamos a ver también Espérate, vamos a mirar Vamos a ir de chill Lo dije que vamos a ir de chill Vale Eh... Datos Tangela Planta No tiene Naturaleza Auraña Conseguido en el bosque verde Experiencia Consorzo La velocidad Ataque 9 No está mal Y tiene Oja aguda Puño fuego Y esposa dragón Buenos ataques La verdad Ah, que... Tangela es planta O... ¿Qué tipo es Tangela? Eh... Ah, que es planta Ostras, pues la iba a liar Le podía haber... Menos mal que no hizo Ningún ataque de fuego Y no me lo hubiera cargado Es que parece un pulpo Tío, en qué momento En qué momento Tenía yo en mi cabeza Que Tangela era un Pokémon Tipo agua, tío En qué momento, tío Se me ha ido a mí Completamente la... La olla Pero bueno Venga, por favor Que quiero pasarme el bosque verde Venga Sí, sí, ocúpate Ocúpate Ocúpate, venga Creo que tenemos buenos Pokémon, eh Creo que tenemos un buen equipo Pokémon, eh Para poder avanzar, tío Tenemos a Tangela Tenemos a Nighttail Tenemos al Corazoncito Y tenemos... Que no sé cómo se llama nunca Y tenemos a... Quilor Tenemos un buen equipo, eh Creo que hemos empezado muy bien Creo que estoy teniendo suerte con los Pokémon En cualquier momento me sale un Metapod O un Caterpie O un Rattata En cualquier momento están ahí, eh En cualquier momento están ahí los tíos Madre mía Venga, vámonos a... Al bosquecito verde Y... Nuestros primeros combates contra... Entrenadores Pokémon, ¿no? Nuestros primeros combates Así que venga Vamos para arriba Up Up, 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 up Y a explorar esto Venga, esto es un laberinto, eh Bosque verde Green Forest Venga, vamos Vale, vamos por aquí Vale, otro cartelito ¿Qué pasa? Veamos Usa antídoto contra el veneno Lo conseguirás en las tiendas Pokémon Vale No, Pokémon no A ver que sale Elephant, ¿no? No, Donphan No, no me apetece Debería luchar contra ello Pero es que me lo va a reventar Paso Prefiero huir Prefiero huir Prefiero huir Prefiero huir, la verdad Vale, por aquí abajo ¿Qué hay? Por aquí abajo Debería haber cositas, ¿no? Vamos a explorar, tío Vale, por aquí no hay nada No, tío Casi es la más Ah, recordad una cosa Eh... Tema Chinese En el tema Chinese Podemos atrapar Tres Chinese máximos Independientemente De la ruta a la que estemos Tres Chinese cuando os queramos Es la norma que he puesto yo Igual que la Pokémon Twizca De los youtubers Pues yo la he puesto igual Se me ha antojado Venga Es que debería intentar Estos Pokémon tipo hielo Debería intentar No puedo huir ¿Por qué no puedo huir? Vale, tipo hielo Fuego, ¿no? El fuego contra el hielo Bueno, ¿no? No me lo mates No me lo mates Locura, locura total Locura Una locura, baby Niebla El Pedro de Heidi Se han eliminado todos los cambios De las características Venga, por favor, avanza La Pokémon usó Asquaz Venga Venga Glassly Adiós Hasta luego, pisa El hielo El fuego drita el hielo Así que por lo tanto Es lo que he deducido Venga, va Que suba de nivel ahí Ninetales Me mola Ninetales es un Pokémon Que me gusta mucho su diseño Está guapo Nivel 5 Fiesta La Pokémon subió al nivel 5 Me mola Hay que ir subiendo Todos los Pokémon Poquito a poquito Venga Para tener un buen equipo Bien compensado Vale, ojito Objeto Objeto Un objeto Pokémon por aquí Gabriel encontró Antiquemadura Gabriel puso Antiquemadura En el bolsillo Objetos Otro Pokémon Fiesta Pokémon Qué pena No puedo atrapar este Este Porygon Es muy bueno, tío Es una pena, tío Es una pena, tío Es una pena, tío Pero a Porygon Yo me lo reviento de una Me lo voy a reventar A Porygon ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué me lo vas a dar? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Porygon! ¡Porygon! Hasta luego, Lucas Es que Porygon es muy bueno, tío Porygon es un muy buen Pokémon Vale, no puedo salir con 90 de inicio Ya lo subí un poquito Así que yo diría que ahora vamos a ir Con... Con Tangela por aquí Yo creo que Tangela Nos puede servir bastante por aquí Venga Hemos ido por aquí Por la izquierda Nos quedaría ir por la derecha, tío Por aquí hemos subido Por aquí no hay nada Así que nos quedaría coger por aquí, tío Por aquí no hemos estado Joder, tío ¡Golado! ¡¿Qué?! ¡Zapdos! ¡¿Qué?! ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago con Zapdos? Es que aparte es que no tengo Pokémon Bueno, no lo voy a poder acabar, pero... ¿Qué dices? Me voy porque me va a reventar No, 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 no ¡Zapdos! ¡Zapdos! No, si no sabéis que Zapdos Es un Pokémon legendario Zapista entrenador Si quieres evitar los combates Aléjate de las zonas de hierba Este tío combatirá Yo por si acaso no voy a hablar con él Vale, tenemos ahora Una poti Perfecto, poti para la mochila Zapdos ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Qué cojones? ¿Otro Tangela? ¿Otro Tangela? Ostras, vale No me podía haber salido Zapdos antes, tío No me podía haber salido Zapdos antes, tío Qué mala suerte, tío Qué pena Me da mucha pena no tener a Zapdos, tío Vale, este es luchar por cojones, ¿no? Vale Los domingueros Eh, ¿tienes Pokémon? Sí Al ataque Venga, 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 venga Fiesta, fiesta Pari, 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 pari El dominguero A luchar contra cazabichos Jano Vale, ¿quién? Regiroc Pero vamos a ver, hijo ¿Qué haces con un Regiroc En el principio del juego? ¿Qué cojones haces con un Yer Regiroc? ¿Qué cojones, tío? ¿Otro Pokémon legendario? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Ahí los chorros Me lo va a reventar, eh Menos mal que los Pokémon no mueren Menos mal que no mueren, tío Vamos a ver si Wailord puede hacer algo, tío Madre santa Madre de Dios Y Ninetale a uno de vida ¿Qué cojones? Foco Energía Venga, chocas Se está preparando, ¿no? Vale, me gusta Ahí los chorros Vale, menos mal Clavo cañón Tengo más nivel, tío Debe hacerle daño ¿Pero qué hace este niño con Regiroc Aquí en la primera ruta del juego, tío? ¿Qué cojones hace el El niñato ese ahí, tío? Venga, más, más, más golpes Más Bueno, algo de daño le he hecho Algo de daño Le he llegado a hacer Un zoaro chorro Pesadito, eh Madre santa Del amor hermoso Me lo, me lo, me lo va a matar, eh Me lo va a matar A todos este Pokémon Regiroc De los cojones, eh Y ya Y ya sabe yo Que tengo que usar Eso antilobuzo, tío El agarradragón, tío Venga, estás muerto, Regiroc Menos mal que saca uno de vida Wailord Y no, madre mía Madre de Dios Se va Madre mía Madre mía Madre de Dios Se va Uff Nivel 9, vale Nivel 10, perfecto Me gusta, me gusta Lo que me encanta Pisotón ¿Eso es bueno o malo? Oye, mejor que reacumular energía Creo que es, ¿no? Yo creo que se lo voy a poner Pisotón Yo creo que se lo voy a poner Voy a quitar el foco de energía Además Yo creo que sí Yo creo que es un buen movimiento Además Lo que tenemos que hacer con Wailord Es poner los movimientos de agua Para que estén potenciados Tío, un Regiroc Un Zapdos Es que yo estoy flipando, macho No, Tyro No sé la verdad Lo que acaba de salir ahí, ¿no? No, no, no No, no Sí voy a cambiar Porque agua contra agua No es bueno Tangela está muerta No, es que no puedo Es que no Voy a tener que curar la vida Es que lo que voy a hacer Es curarme la vida con la poti Madre mía, estoy en el primer combate Contra un tío Dos Pokémon legendarios ¿Qué cojones es esto? Ah, me he cojo Oye Ah, no, me he equivocado con Me he equivocado con Kyogre Me he equivocado, ¿cierto? Vale, yo creo que con una poti Y con algunos ataques Debería de estar muerto este señor, ¿no? A Muzalda, tío En Wailord Obviamente Obviamente Desquite ¿Eso qué es? No me hagas daño, tío Pesado Vale ¿Qué tipo de Pokémon es? Tiroque Es tipo No sé No sé qué tipo es Pero yo voy a usar Garra Dragón Que es un ataque chetado Vamos, eh Chocas Garra Dragón Está roto, eh Garra Dragón Es un ataque que está roto, tío Pero roto, eh Roto Sinónimo de roto, tío La verdad es que hace bichos Hanum Madre mía La que me ha dado con Regiroc, tío Madre mía Qué pedazo de asqueroso Vas a espantar a los bichos Tú sí que eres un bicho, hijo No quiero luchar más contra entrenadores Ya que me van a matar a los Pokémon, tío Me los van a matar Me los van Hola, buenas Hola Adiós Me piro de aquí Pistas entrenador Para evaluar tu Pokédez Llama al profesor OAC Vía PC Otro objeto me gusta Gabián encontró Eter Que no Eter Mi casa Teléfono Vale, izquierda o derecha Me suena que era por la izquierda El camino, eh Cuando vi los vídeos Pero Adiós Adiós, muy buenas Es que yo creo que Al usa contra Pokémon Te he dado la acción Al usa contra Pokémon Contra el tío este El tío este Que es un pesado Pero bueno No Chicorita Chicorita Madre mía Anemong Hostia, Anemong Saquea un poquito Un poquito atrás Del grupo, ¿no? Venga, va Necesito llegar a la siguiente ciudad Por favor Tengo los Pokémon medio muertos No, y por aquí No hay salida, ¿no? Será por ahí abajo Supongo, ¿no? Supongo No Mierda Ahora el tío este Con los musculitos El sulito este Con musculitos Y a ver que me va a tocar Ahora el musculito El musculito de turno Venga, así está Venga, sí Huida, huida Huida, por favor Huida Huida Quiero salir de aquí Ya No quiero entrenadores En contra Vale, es por aquí Que no al final Que no me suena No, combate por cojones A ver si estoy lejos No me ha visto Cegato Cegato con vos No, es por aquí abajo Hay que dar la media vuelta Y te obligan a combatir Creo ahora por huevos ¿No? Hostia, Tangela Que pesada, hijo Que pesadita Es Pokémon Taller Oye, pero Lo de Garza Dracón Está roto, eh Es un ataque que está ¿Cómo que no puedo? ¿Cómo que no puedo? Me lo va a reventar, eh Que me lo ha matado Un golpe Que me ha matado Un golpe a Naimon No Déjame huir Tío, hostia Madre de pulpo De mierda Hostia Vale, más pistas Pista entrenador No robe los Pokémon De otros entrenadores Captura solo Pokémon salvaje Con las Pokémon Y si quiero robar, ¿qué? Nada, nos queda un entrenador todavía, eh Me da juego con la Le meto una potia a Wallylord Otra vez El hielito este, tío Otra vez, tío Yo creo que Mira, sabes lo que te digo Que me lo voy a reventar de una Que me lo voy a reventar de una Me lo voy a reventar de una Al Gliley este Vamos Bien Yo voy a ir con todo, eh Yo creo Sin tomar vida Ni nada con Wallylord, eh Yo creo que No me hace falta la vida, ¿no? Yo creo Que está todo correcto, ¿no? Vamos A pelear Espera ¿Por qué tienes tanta prisa? Porque quiero llegar Al centro Pokémon No me saque Pokémon legendario, eh Vale, tiene un Pokémon nada más Pichu Debo atacar yo primero Me puedes reventar de una hostia Con Pichu, eh Pichu es eléctrico Aguaylor agua Tengo 22 de vida Vamos, por favor Vamos, por favor No, se ha quedado uno Me lo mata Me lo mata Me lo mata Vamos a clavo cañón para asegurar Y Pichu muerto Toma Pichu Toma Pichu Toma Pichu, hijo Toma Pichu, hijo Venga Pichu Toma por culo O siempre un punto de experiencia Venga, caza vizos a mí Adiós Soy fuerte Toma músculo Toma músculo, hijo Vale, 108 euros Va para arriba Ojito Que ya salimos del bosque verde Saliendo del bosque verde Se encuentra Ciudad plateada Ciudad plateada Nueva ciudad, eh Con el primer gimnasio Ojito Ya hemos llegado Has visto los arbustos Que hay junto al camino Puedes cortarlos Con un movimiento especial De los pokémon Ya, tala Hoja tala O algo así, ¿no? Muchos pokémon solo viven En bosques y cuevas Tienes que mirar Por todas partes Para conseguirlos todos Acte con todos ¿Sabes que se puede Cancelar la evolución De un pokémon? Sí Cuando un pokémon Este evolucionado Puedes pararlo Y dejarlo como está Vale, perfecto Ciudad plateada Ruta 2 Vale, recordad Ya en ruta 2 Hemos capturado un pokémon Antes de entrar en el bosque verde Así que no vale capturar otro No vale No es una cosa válida Y llegamos a ciudad Plateada Pista entrenador Todo pokémon Que luche en un combate Ganará experiencia No hay muchos entrenadores De pokémon por aquí Todos parecen cazabichos Salvo Brock Es de gimnasio de plateada Brock tipo roca Pero aquí da igual Porque te puede sacar Cualquier pokémon Esto es random Te puede sacar Cualquier mierda, tío Te puede sacar A cualquier tío Este es centro pokémon Nosotros curamos A los pokémon debilitados ¿Quiere que nos ocupemos De los pokémon de tu equipo? Perfectivamente Tengo un pokémon de ciencia Te lo haré un momentito Por cierto Si veis el vídeo Y lo veis de verdad Que os gusta Dame consejos Tío Objetos para los pokémon Que sí Que bacatas Que esto que pone Cosita tío Que no soy pro player Tío Que no lo soy Y yo creo que me va a costar La vida A mi vida Hacer esto Que el team rock Que está en el montemoon Estoy hablando por teléfono Será posible Será posible Mi amor Ah Que sueño Cuando Jigglypuff Canta los pokémon Se duermen Y yo también Que sueño Puedo verme Hijo Puedo verme Hola Me alegro de verte He dicho hola Que borde Ya podrías Contestar Venga Cuéntame Es que mi personaje no habla Dime al menos Cuál es tu perfil Cuéntame alguna cosa Sobre ti Dime cuál es tu perfil Venga Sí te lo digo ¿Cuál es tu perfil? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? Vale Ah y no lo cambias Pues hay que ver Cómo eres Voy a intercambiar Mi pokémon Con ese chico de ahí Como tengo dos pikashus Voy a pasarle uno Yo quiero un pikachu Así que voy a intentar Intercambiar a mi cliffhidee Por uno Porque Pues muy bien por ello Pues venga Vamos a seguir probando el pueblo Vamos a meternos Las cazas ajenas de la gente A Quitar Lo de privacidad En este juego no existe Me cuelo las cazas Hablar con la gente Los pokémon serán más fácil Atrapar si están heridos O dormidos Pero no siempre es así Los pokémon Aprenden nuevos ataques A medida que crecen Pero hay ciertos ataques Que hay que enseñarles Pues muy bien Pues muy bien la verdad Por aquí no hay nada Vale Me gusta Me gusta ver cada rincón De los juegos de pokémon Cada rinconcito Me gusta verlo tío Me gusta toquetearlo todo tío Todo toquetearlo Venga vamos a hablar con el Del jardín de las flores Cazado No tío Pero porque Siempre me meto en el tutorial tío Psss ¿Sabes lo que estoy haciendo? Sí Eso es Un trabajo tremendo Ciudad plateada Una ciudad de roca gris O sea Vale Vamos para arriba Vale Por aquí No me dejará salir seguro Entrenas pokémon Brock está buscando A nuestros adversarios Sígueme Pero no me lleve para el gimnasio Dijo Que quiero explorar la ciudad No me lleve para el gimnasio No hay un museo ¿Dónde me llevas? Oye Es otra cosa Obligarme a seguirte Hay una que quiero explorar la ciudad Si eres valiente Pelearás contra él Sí pero Aquí da igual a los tipos Creo Líder del gimnasio pokémon De plateada Brock Es fuerte Como una roca Dicen que los Cliffady Vinieron de la luna Aparecieron Tras la caída De varias piedras Lunares En el MT Moon Madre mía En el MT Moon será Que era por aquí El MT Aquí no hay nada No entiendo yo ¿Por qué pokémon Dejo ese hueco ahí Y esto es el museo Aún queda mucho Que explorar aquí Museo de la ciencia De ciudad plateada Vamos para el museo Vamos para el museo Venga Vamos para el museo Yo lo quiero ver todo Los niños pagan 50 O sea ¿Cómo te van a cobrar 50 dólares Por ser un niño Tío? ¿Cómo te van a cobrar Un museo? Dicen España Son gratis Qué vergüenza Qué vergüenza Voy a entrar Voy a pagar Pero pago indignado Pago indignado Disfruta de la visita Disfruta de mi dinero Ratón Ratita Vale Aquí podemos leer datos interesantes Fócil Kabutops Un primitivo Un oro Pokémon Qué golpe de suerte Nunca pensé Que conseguiría Haber huesos de dragón Que es un Aerodáctil Fócil Aerodáctil Un primitivo Un oro Pokémon Esto es el Pokémon Hijo Para eso me ha cobrado 50 euros Pisa Quiero un Pikachu Es tan mono Le pedí a mi padre Que me rapara uno Sí, pronto tendrás A tu Pikachu Hija Pronto lo tendrás Qué pesados niños Ahora tenemos una exposición Sobre el espacio Esto es un cohete Nave espacial Un cohete La piedra lunar ¿Por qué es tan especial? Yo no la veo nada Del otro mundo Meteorito caído En el En Montemun Piedra lunar 20 de julio De 1979 Primera Alucinaje Compré una tele En color Para verlo ¿Este es el museo? ¿Para esto me he gastado 50 euros? ¿Para esto me he gastado 50 euros Vendedor timador? Mira Te voy a decir una cosa Hijo Eres una rata Eres una sucia rata Te voy a insultar Ratón ¿Qué rata hijo? Sucia rata Qué ratita hijo Qué vergüenza Tío Cobrarle a un pobre niño 50 euros En nada Tío Qué vergüenza ¿Has estado en el museo? Sí ¿No eran geniales Estos fósiles de Montemun? La verdad que ahí Son geniales ¿Por qué no? Vale Nos queda ver la tienda Porque lo demás Lo hemos visto todo Por ahí está el gimnasio Por ahí hemos hablado Vale Tienda y esa casa de ahí arriba Nos quedaría por hablar del pueblo La tienda es cierto Y quiero comprar algunas cosas Para el gimnasio Podrían suceder cosas buenas Si entrenas rápidamente A tus Pokémon Hasta los más débiles Un misterioso anciano Me vendió este extraño Pez Pokémon Es muy débil Y cuesta 500 dólares Magicarlo Hola ¿Puedo ayudarte en algo? Sí Ayúdame a comprar algo Vale Dame Dame Una poción No Quiero una para el gimnasio Quiero una poción Que sí Pisa Que sí 300 es una poción Qué vergüenza Qué timadores Revivir no hay No hay revivir Tío ¿Puedo traer algo más? No No me puedes ayudar en nada más No, no, no Está bien, está bien Vuelve cuando quieras Venga Chao Chao ¿Cuánto llevamos de capítulo? Llevamos 27 minutos Vale Podemos seguir Vale Ahora vamos para la caza esta A... ¿Cómo dice? A estorbar La privacidad de los dueños A un Nidoran Siéntate Nidoran 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 Siéntate Nidoran Nidor Nidor Y a ver el calvo este Nuestro Pokémon es forastero Y es difícil de manejar Un forastero es un Pokémon Intercambiado con otro jugador Crece deprisa Pero a veces no hace caso A los entrenadores Novatos en combates Ojalá tuviéramos Algunas medallas Es verdad Yo tenía un Mew En un Pokémon emulado Órale Que no, que no Que os dejan para tranquilo Comed tranquilo Tío No quiero invadir La privacidad de esta gente Los pobrecitos Me dan pena Me dan apuros Ah vale Aquí se entra con Tala Con Tala Así que lo único que nos quedaría Sería empezar el gimnasio Yo creo ¿No? Hemos reculado los Pokémon No pueden morir Hasta que nos pasemos Este gimnasio Así que Gimnasio de Brock El personaje de la serie Del anime Por cierto Vamos para dentro Antes de entrar Antes de entrar Antes de entrar Hay que hacer la presentación Del gimnasio Obviamente Líder del gim... Eh, mal Líder del gimnasio Pokémon De plateada Brock Es fuerte Es fuerte como una roca Venga Tipo roca Pero aquí no es tipo roca Aquí es cualquier tipo Vamos Puedo decirle lo que se quiere Para ser un campeón de Pokémon No soy entrenador Pero puedo decirte Cómo ganar Déjame que te lleve A la victoria Muy bien Vamos allá El primer Pokémon Que sale a luchar Es el primero de las listas De los Pokémon Cambiar el orden De los Pokémon Podría facilitarte las cosas En combate Le he dado sin querer otra vez Le he dado sin querer otra vez Venga, vale Por favor Déjame No te voy a dejar nada No quiero Mirá, 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 mirá Por cojones, hijo Por cojones Nada más Quiero luchar Tío Tío, de verdad Qué asco De no poder De darle el ritmo Retrasado, tío Porque le pasa rápido Otra vez Por favor, ya Ya, por favor Ya, señor, ya Señor mayor, ya Señor mayor, ya Señor Señor Vale Vale, vamos a cambiar El orden de los Pokémon Vamos a poner Aventa a Shokas primero Porque es el más El que tenemos más roto Y lo vamos a poner Aquí fuera Venga Vale O toca luchar Contra Luigi Luigi, eh Este es Luigi Alto ahí Enclenque Todavía estás a años Nudre Talabro Vamos Primer gimnasio Se viene, eh Me veo preparado, eh Dos Pokémon Venga Contracampista Angelito Bullpits A ver Bullpits es fuego, eh Pero es que tengo Garra Dragón Que está roto Así que Con un Garra Dragón Me lo debería ventilar Venga Garra Dragón Vamos 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 Por favor Bueno Le he quitado la vida Ahora en verdad Me lo debo reventar Con los ataques de agua Es el fuego, no Vale No es muy eficaz No No que No lo quemes Tío Tiene que ir a centro Pokémon Ahora O también luchar Contra este inútil Tío Vale Hidrocañón Le debo reventar Con Hidrocañón Le debo reventar Es tipo fuego Bullpits Bien Bullpits Muerto Abono Para mi huerto Bullpits Muerto Vale Tiene 35 puntos Más de experiencia Para Chocas Me gusta Vale Chocas subió A nivel 12 Vale Perfecto Fairfish Será el próximo Pokémon Decapista Angelito Gabriel ¿Quieres cambiar de Pokémon? Venga, sí Vamos a darle una oportunidad A Pokémon Vamos a darle una oportunidad Que si no No me gusta siempre usar El mismo Pokémon, tío Aunque yo me pase El Pokémon Cristal Con un Pokémon solo Pero bueno Venga, va Fuego contra planta Fairfish es planta Así que vedemos Qué pasa Debería de estar inocida En la jugada, tío Eh... Asquas No, Erochorro No Nivel 11 What? Me la ha reventado De una La reventada Que me he metido Tío Venga, Pochocas Te toca Carrear con todo Te toca carrear Hijo Carra dragón Te toca carrear Con el equipo Te toca hacer El que lleve Todo para adelante Vale Le quitamos Casi la mitad Ahí los chorros No funciona Vale Falló Mejor dicho Choca Se defiende De la quemadura Carra dragón Otra vez Venga, va Por favor Mátalo No, tío Se ha quedado Uno de vida El perro, tío No Ah, no me ha hecho nada No me ha hecho nada Vamos a ir al centro Pokémon ahora Antes de usar Contra Brock Vamos a probar Pizotón Venga Venga, muerto Muerto Farfetch'd Me gusta Y entrenador vencido Venga Perfecto Y pero Nine Tails No va a subir de media Tío Nine Tails Está muerto Los dos Takan pista Angelito Vaya Años y uno Supe en tiempo Miren distancia Era gallego El chaval Ahora vuelvo Brock Ahora vuelvo Brock Déjame Déjame hacer Otro Pokémon Que tengo al pobre Soquita Más muerto Más muerto Que madre mía El pobrecito Hijo Y lo usamos Contra Tiblock ¿Cuánto llevamos de capitulito? Vale Yo creo que para despedir el capítulo Luchar contra Brock Es lo ideal Me veo preparado La verdad Me veo preparado Creo que con Wailor Puedo acarrearlo todo Así que venga Vamos al lío Y si no lo hago Que me reviente Y entreno un poquito Fuera de cámara Ya está Tampoco es Subo un poquito El nivel de Bulpys Subo un poquito El nivel de Bulpys Yo de Ninetale De D'Angela Del corazoncito Y por el corazoncito Me da a mí Que va a ir más rápido A la tumba Que yo queje tío Si tengo que sacrificar Algún Pokémon Cuando tengo que sacrificarlo Obviamente Que voy a sacrificar Al corazoncito tío No voy a De haberle puesto nombre Amor tío En vez de No quiero que te ocupes De nadie No quiero que te ocupes De nadie No No te ocupes de nadie Adiós Venga Brock Voy a por ti Venga eh Brock Ojitos cerrados Vamos eh A por Brock Ey Brock You are my blockder Vamos eh Primer gimnasio de la serie Primer gimnasio Nos ha salido Zapdos Nos hemos enfrentado A Riggigigas Una locura Bebé Cuentan las horas Y más Me pide más Venga vamos Venga vamos Soy Brock Líder del gimnasio plateada Creo en la gran resistencia De la roca Y en la determinación Por eso todos mis Pokémon Son del tipo roca Todavía quieres desafiarme Sé que te mueve el orgullo De los entrenadores Pokémon Muy bien Enséñame lo que vales Vamos eh Dos Pokémon Tiene Brock Me cargo Me cargo Me cargo Se llama me cargo El Pokémon ¿Quién es más cargo? De fuego Ideal Ideal tío Le meto Un hidropulzo Un hidrocañón Y le debo hacer mucho daño ¿O no? ¿Cómo que ha fallado? Fuego sagrado No me debe hacer daño Soy de tipo agua Eso no me ha hecho mucho daño Por eso soy de tipo agua Hidrocañón Por favor Mátalo Mátalo Es tipo agua tío Es tipo fuego Mátalo Mátalo Dice yo que esto Me lo carreaba con el chocas Me lo carreaba tío Me lo carreaba Un solo Pokémon tío Venga va Sube de nivel el chocas Perfecto Me sirve Refugio No me gusta No me gusta Porque es para proteger Aunque el refugio En verdad no es mala Sirve para aguantar ataques Tío Y eso puede venir bien Tío No de momento no No sé si era liado No sé Pero de momento Yo creo que el refugio No Dunsparse No quiero cambiar a nadie Me lo quiero acarrear Quiero que el chocas Se pase este gimnasio El solo Dunsparse ¿Qué Pokémon es? Otro de agua ¿No? Vale Hidrodagón Golpe cuerpo No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Voy a sacar a este hombre Voy a sacar a este hombre Muerto de la Paladice Me lo revienta Me gana Me gana Oye ¿Qué ataque es ese? Voy a ir sacando Voy a ir sacando Pokémon Hasta que el chocas Se quita la Paladice Vale Bien Menos más Puedo Curar a chocas No tengo para Un Eter ¿Qué era? No para los ataques Vamos a usar la poción En un chocas Voy a sacrificar Los dos Pokémon Para usar dos pociones En chocas Yo creo que está bien Esa la estrategia Yo creo Tío Demasiado setado Este Pokémon Demasiado asqueroso Demasiado perro Qué asco de tío El Dunsparse Este tío Qué asco De verdad Qué rata Vale Ahora le voy a meter La otra poción Al chocas Con el corazoncito Recordad que no mueren Ahora Los Pokémon Ahora mismo No mueren Vale Bien Si tuviera Antiparalizante Tío Pero como no lo tengo No tengo antiparalizante Tío Esa putada Madre mía Madre de dios El Pokémon El Pokémon El Dunsparse Qué asco De tío No nos queda otra Chocas Por favor Aguanta Aguanta la vida Haz al menos Un ataque Tío La Paladice No te debe afectar Tío Vamos Por favor Que he pensado Con el golpe cuerpo Tío Bien Bien Ay Qué poco Le quito Tipo normal Tipo Pero qué tipo Dunsparse Es que no sé qué tipo es Tío Que no pone el tipo Dunsparse Clavo cañón Pizarro Nada me lo revientan No me lo paso Ni de coña Ni de coña Y mira que Shokas es bueno Pero Me ataca Primero Tío Dos golpes Nada Tío Nada 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 Estoy pensando Ataca Primero Vete a tomar Por culo Tío ¿No estaba Museta Ese Pokémon De mierda? Oye Museta Adoro Oye Tío Demasi Asetao Tío Menos mal Que no mueren Los Pokémon Hasta después De este gimnasio Y no Madre mía Si no Muy bien La que hace Mi equipo En los primer Segundos Capítulos Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía La que me ha dado El Duparce De los cojones La que me ha dado Tío Al Al otro lo he reventado Pero la que me ha dado El Duparce Tío Voy a investigar Qué tipo Duparce Voy a intentar Entrenar al resto Fuera de cámara Al resto de Pokémon Intentar entrenarlo Fuera de cámara Y en el siguiente capítulo Vamos a reventar A Brock Y al Team Rocket Poco más que decir Así que lo dicho Igual a lo mejor Es que no tenía Revivir Tío Es una putada Alguna poción más Hubiera venido bien Alguna poción más Hay que pensar bien Una clase de energía Tío Pero bueno Llevamos un total De 40 minutos Ya de capítulos Y yo poco más Tengo que decir Si te ha gustado el capítulo Déjate el like Suscríbete No te cuesta nada Y de verdad Si te gusta Apóyala Y yo seguir trayendo Esta serie Así que poco más que decir Te voy a por aquí Subiré para Más Chau chau